DJ Leo Meneses, el polifacético, les quiere agradecer a todos sus seguidores por el apoyo recibido durante todo este tiempo. Gracias amigos. ¡Arriba mi gente! ¡Que llego el único e inconfundible fenómeno musical de Barranquilla! ¡El huracán en turno va a ser el de todas las clases! ¡Cartagena! ¡Aquí está la mafia musical de Barranquilla! ¡El huracán en turno va a ser el que pone a bailar hasta la India Catalina! ¡La invidia! ¡Los está matando! ¡No se sienten capaces por sí solos y defenderse del huracán! ¡Ahora se unen para poder tumbarme! ¡Pero se van a poder! ¡Porque con el huracán no van a poder! ¡Programando! DJ Leo Meneses ¡Qué risa me da tener a mi lado a este camastrón! ¡Mira cómo llora! ¡Llora pobre diablo! ¡Camastrón que con tu papá! ¡El huracán nunca vas a poder! ¡No se sienten capaces por sí solos y defenderse del huracán! ¡Túrboláser! ¡Te suelta otro firme exclusivo! ¡Escúchalo! ¡Bobo idiota! ¡Hasta que caíste marrano! ¡Oh! A nosotros! ¡Nos avances! ¡Vamos, vamos! Gente gozando y el huracán turbolaser, música buena está soltando, así huracán sigue así, así huracán. ¡Vamos! La trilla de música que te voy a soltar a continuación, picotero acabado, glambón regalado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El huracán los tiene loco, no saben ni qué poner, ni el poco de sapos que le sopan y lo rodean. ¡Son más brutos que ellos! ¡Qué barrera te estás tirando! ¡Ja, ja, ja! ¡Y poco de acona, bingo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Chupayote! ¡A tu cine a pie! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No! 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 Programando, DJ Leomeneses. ¡Gracias! El que nunca ha tenido gallina Hasta la caca le parece pollo Ahora, este vecinito que tengo al lado Yo no sé qué quiere inventar con esa chinchurria Dice que sonando lindo Y eso es corrido Dice que sonando ¿Eso qué es? Un disfraz de monocuco con varita de totumo ¡Ope! ¡Sea serio! ¡Ojagüicio! Aquí está el fenómeno musical de Barranquilla El huracán Turbo Láser Y la competencia que se ajuste los cinturones El huracán Turbo Láser El huracán Turbo Láser Sonando Y la gente entrando Y el de mono Ferma Y carol Buena música está escuchando Así huracán Suena fuerte Y ponga a gozar Mi gente Lo tuyo Sexo Vimbato El huracán Quédate ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!